Hola Cracks, mi nombre es Sofía y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para que inicies tu día muy bien informado. En la última fecha de los cuadrangulares de ascenso, Chicó le ganó a Barranquilla y tras el empate entre Llaneros y Fortaleza, será el equipo de Boyacá el que enfrente a Huila en la final del segundo semestre. En la A empieza la segunda fecha de los cuadrangulares, en el grupo B con los partidos entre Pasto vs Águilas Doradas que se jugará a las 6pm y América vs Medellín que se jugará a las 8 y 5. La Copa Libertadores es un evento competitivo y más importante, este equipo tiene un trabajo acumulado para ser una buena Libertadores, aspiramos a pasar la fase de grupos, pero para nadie es un secreto que faltan jugadores, jugadores maduros, trabajó ahí, pero se necesitarían jugadores que vengan a reforzar esta institución, dijo Alberto Gamero en entrevista para ESPN. El cuerpo médico de Santa Fe confirmó que José Aja sufrió fracturas en sus huesos nasales y deberá ser operado. El tiempo de incapacidad dependerá de su evolución. Gabriel Haynes es nuevo entrenador de Huila Erdita en Newell's Old Boys Así fue el festejo de Lucho Díaz en el gol de Sebastián Viera que significaba el empate ante Pereira. Daniel Muñoz y Carlos Cuesta aumentaron su valor según Transfer Market. Dani está valorado en 7,5 millones de euros, mientras que Carlos igualó su valor más alto con 8 millones. Tras ganar la MLS, el Chicho Arango habló con el Bar de Caracol sobre lo que significó para él el título. Fue de película, no sabía que tendría tantas emociones juntas en tan pocos minutos. Fue un gran partido, digno de una final. Estuvo increíble dentro del campo. Hubo muchos momentos de liga en los que estos jóvenes del equipo nos aportaron mucho y se complementaron con los jugadores de experiencia. Armamos una bonita familia. Auli Oliveros, jugador de Águilas Doradas, recordó así su paso por Santa Fe. Lo de Santa Fe me dejó mucha experiencia. Estoy tranquilo porque mis compañeros sabían que yo me entrenaba bien, pero no tuve la oportunidad. Fuera de la cancha, cometí errores. No estaba en un buen momento. No tenía la madurez que tengo ahora. No pasó nada. Jugué muy poquito, pero aprendí mucho y eso hoy en día me ha ayudado a sobresalir. Según Pipe Sierra, ya habría un acuerdo verbal entre Bolívar y Nacional y el fichaje de Francisco da Costa sería inminente. Juan Pablo Vargas, el central de millonarios, solo estará hasta el partido ante Junior antes de unirse a la selección de Costa Rica para ir al Mundial de Qatar. Esto fue todo por los titulares de hoy. Recuerda que en unas horas subiremos nuestro segundo video, así que activa las notificaciones y no te lo pierdas. Yo soy Sofía y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!